Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión te traigo un vídeo muy interesante y muy útil para los usuarios de Linux en el que voy a explicar de qué forma convertir de manera rápida y sencilla nuestros ficheros de vídeo MKV a MP4 interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar tengo que aclarar que aquí tengo cuatro archivos como ves 1, 2, 3 y el cuarto que son de vídeo del tipo MKV dentro de la carpeta Documentos Capturas y el objetivo de este vídeo es explicarte cómo convertir estos ficheros en archivos MP4 ¿bien? entonces básicamente tienes que tener instalado yo prefiero FFMPG pero también puedes tener instalado y hacer exactamente el mismo comando con FFMPG FFMPG a continuación vamos a poner el nombre del primer archivo que queremos hacer pero todo esto lo tendremos que hacer vamos a ir entrando en primer lugar dentro de la carpeta en primer lugar dentro de la carpeta capturas capturas vamos a ver con minúscula ya estoy dentro de tal forma que de tal forma que si hacemos un si no en minús si no en linux no te lo va a reconocer a continuación el modificador vcodec a continuación copy a continuación a continuación acodec espacios espacios copy de nuevo y por último el nombre que quiero del fichero convertido del fichero convertido en este caso 1.mp4 de acuerdo analicemos un poco la línea estoy utilizando el programa FFMPG si no lo tienes instálalo le añadimos el modificador "-i", latina, minúscula a continuación ponemos el archivo mkv que está en la carpeta donde estamos nosotros a continuación el modificador vcodec copy acodec copy y por último el nombre del archivo final en este caso 1.mp4 pulsamos enter nos hace todo un procedimiento y ya lo tendríamos aquí como ves 1.mkv mide 6,1 y 1.mp4 mide 6,2 de modo que esto lo podríamos hacer con el resto de documentos sencillamente modificando el nombre del fichero origen y el nombre del fichero final pulsamos enter y nos hace lo mismo hacemos exactamente lo mismo con el tercer fichero esto se podría mecanizar haciendo un programa o un archivo por lotes que nos lo facilitará y por último el último que tengo que sería sol.mkv que quiero que se convierta en sol.mp4 ya está como ves en la carpeta ahora tenemos ocho archivos cuatro de los cuales son mp4 con una un tamaño total de 20,7 megas y los originales son estos cuatro mkv con un total de 20,5 megas como ves es bien sencillo recuerda que si tienes en lugar de ff mpg tienes por ejemplo avconf sería exactamente el mismo comando bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta